Ya de regreso. Bienvenido, Fernando Velázquez. Bueno, el tema que esta semana también marcó mucho la agenda y que no obstante la fuerza de los acontecimientos nacionales en otras partes del país se convirtió en un tema en medios también a nivel nacional, fue esta evidencia, mediante un documento gráfico, un video, de que los policías de León hacen algo que muchos pensábamos por el auge de la ola delictiva que vive la ciudad, que es estar protegiendo a delincuentes que desvalijan, en este caso, empresas, pero que de acuerdo a indicadores también están afectadas viviendas, negocios, ciudadanos, transeúntes en general, esa ya es una presunción mía. Pero quizás lo más interesante que el video y su reacción, la forma además en que fue difundido por organizaciones sociales, es las reacciones de los responsables de la policía, en este caso el ayuntamiento, incluso de la Procuraduría de Justicia y de los partidos políticos, que los he visto, por cierto, muy ausentes en este debate. Sí, definitivamente este video se vuelve más tangible la preocupación de muchos ciudadanos que tenían sobre la confiabilidad que deben de tener elementos policíacos. Por un lado, vemos a las autoridades municipales que hacen el exhorto y se me viene a la mente cuando van a sacar grandes cantidades de dinero que se hagan acompañar de un policía. Pero cuando vemos este tipo de cosas, que los propios policías son los que encubren a los delincuentes, pues dices, no, ¿para qué me voy a meter a la boca del lobo? Sin duda es un tema que debe de analizarse y el municipio debe tomar acciones más profundas, más allá de despedir a los policías rasos que aparecen en el video. Hasta ahorita lo que sabemos son tres hombres, una mujer, todos son policías rasos, los cuatro ya están dados de baja. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento claro sobre qué va a pasar con los comandantes. Hay que recordar que León, o la dirección de policía, tiene dividida la ciudad en cinco zonas, cinco sectores. Cada sector obviamente tiene un comandante en su debido turno. En este caso, el comandante todavía no se da a conocer de quién se trata ni si va a haber alguna acción que se vaya a tomar a cabo para ello. Por otra parte, también está la postura que asume la Secretaría de Seguridad Pública en voz de su titular, Aguilera Candelas, quien simplemente piensa que con dar de bajas a esos elementos y decir que la policía sigue siendo confiable, que la mayoría de los elementos continúan estando comprometidos con la ciudad, con eso ya la gente va a volver a confiar, con eso ya la seguridad otra vez se va a restablecer, cuando no es así. Creo que es una reacción demasiado tibia y que deja mucho que desear hacia los ciudadanos. Creo que hay un asunto también ahí importante, este asunto de los ciudadanos tienen que volver a confiar en la policía. ¿Cómo vamos a volver a confiar en la policía cuando todos tenemos a alguien cercano o cuando nosotros mismos hemos sido víctimas de algún crimen y hemos visto que la policía es bastante ineficaz para realizar su trabajo, en este caso podríamos llamarlo preventivo, pero también en su actuar comúnmente. Los crímenes están ahí, están a la orden del día y pues no vemos resultados, van los índices todavía más para arriba. Más allá, Denise, porque una cosa es la ineficacia y otra cosa muy distinta es la complicidad. Y otra que podría ser aún más grave, la que vimos en Iguala, o sea, la policía como parte actuante y activa de los grupos del crimen organizado. Aquí no sabemos si los policías, si estamos viendo el video, simplemente solapan este crimen o en realidad coparticipan. En la parte en la que estamos viendo, precisamente, a mí me parece muy importante señalar una cosa que Fernando ya mencionó. Cuando llega la segunda camioneta, o más bien la camioneta Picopla, la segunda patrulla, el oficial de policía se acerca a hablar, el elemento raso seguramente se acerca a hablar con alguien y se cuadra, ¿bien? Ahí se cuadra. Habló con un jefe, no habló con un compañero, un compañero que le estuviera diciendo no te metas con ellos, habló con un jefe. Entonces no entiendo por qué nada más están cesados policías rasos. Debe haber alguien con algún grado que también participó en esto, además de los responsables del sector. Sí, definitivamente, los que vemos ahí o los que han sido dados de baja recibían indicaciones. Ahí vemos claramente que el comandante, o bueno, el presunto comandante, porque todavía no está confirmado, ni siquiera tiene que bajarse del coche para platicar con su compañero. Ya vemos que se cuadra. Lo peor de todo es, primero, este caso es uno de los que sale a la luz. En la calle podemos escuchar perfectamente que las personas dicen no, es que los propios policías son los que me andan siguiendo, me amenazan, me extorsionan y demás. Y segundo, que creo que también todavía el municipio no está consciente de ello. Es la información que tienen estos elementos policíacos. Ellos saben perfectamente cómo está la circulación o el flujo dentro de una zona, en una colonia, cómo está el movimiento incluso dentro de las casas, habitaciones, dentro de los comercios. Entonces, con este video que te da a entender, ellos saben perfectamente las zonas débiles, los horarios en los que los policías jamás van a reaccionar ante un delito. Y bueno, ya tienen todos los elementos para ser unos delincuentes profesionales. Déjenme decirles que la circulación del video en redes sociales y bueno, reflejada en la cantidad de vistas que tiene en YouTube, ya rebasó las 200 mil. El día de hoy tiene 203 mil vistas, lo cual lo hace que yo recuerde a nivel local uno de los videos de denuncia más vistos, muy lejos por encima de cualquier otro. Yo he visto videos de 30 o de 40 mil vistas y ya parecían excesivos. Usted tiene 200 mil. O sea, hay una genuina inquietud sobre esto, ¿no? Es que yo insisto, considero que la identificación de la gente con este caso es importante. O sea, el poder comprobar que efectivamente las sospechas que muchos de nosotros tenemos son ciertas. Esta colusión, esta otra vez vuelvo a la ineficacia de los elementos policiales, es importante. O sea, el saber que es cierto lo que muchos sentimos que está ocurriendo en León y también decir el asunto de que nada más los cesan, bueno, los cesan y qué va a pasar ahora en materia preventiva, qué es lo que pasa con los que se quedan, con los que no están cesados. Me parece que nomás quieren cortar la partecita que los ponen evidencia de decir que están haciendo algo y no entrar a reformar profundamente a la corporación. Pero a ver, hay varias contradicciones que salieron a la luz en las entrevistas que hicimos esta semana. El hecho de que el municipio fue requerido por información el 10 de octubre, si mal no recuerdo, por parte de la Subprocuraduría de Justicia en León para que reportara quiénes eran los elementos que tripulaban estas patrullas y que 10 días después, el 20 de octubre, todavía no contestaba este oficio. O sea, qué importancia le estaban dando al tema, ¿no? La alcaldesa Bárbara Oteyo dijo que ya conocía el video, que lo conoció un día antes. No hacía Aguilera Candelas, quien no lo conocía. Ni el propio secretario del ayuntamiento. Ni el secretario del ayuntamiento. Bueno, qué está pasando internamente, ¿no? Sí, demuestra una falta de coordinación otra vez, sobre todo un desconocimiento que preocupa por parte de Aguilera Candelas. Él nos mencionaba que la semana pasada la Procuraduría le había informado sobre la investigación que llevaba a cabo de una presunta participación de policías en un hecho delictivo. Sin embargo, él dice yo no conocí el video. Una vez que el martes las asociaciones civiles dan a conocer este video, Aguilera Candelas toma la decisión por instrucciones obviamente de la alcaldesa de interponer la denuncia como un poquito para... yo creo que más hacia los reflectores que realmente para tratar de solucionar el problema de fondo. de protocolo de políticos para evadir el bulto. Exacto, que se vea bonito ante la mirada común. Pero realmente no... insisto, creo que las medidas de fondo no se están tomando y no se van a tomar. ¿Por qué? Porque implica yo creo otra depuración a fondo dentro de la policía y una vez más y solamente para terminar se queda claro que las pruebas de control de confianza son todo menos algo que garantice eso. Bueno, y una gran ausencia de los regidores. ¿Has escuchado al regidor del PAN hablar del tema? Han estado ausentes todos los años. Están ausentes, o sea, este ayuntamiento está viviendo una gran descomposición. O sea, los tiempos electorales les llegaron, se va el secretario del ayuntamiento, a campaña, los regidores del PRI uno es presidente del partido, los otros andan en sus cosas, los regidores del Verde están en México algunos viendo negociaciones de la alianza, el ayuntamiento está ausente. Hoy está un nuevo escándalo relacionado con la tesorería. Podemos vivir un tiempo muy complejo donde la omisión y la ineficacia se incrementen todavía más y la ciudad está en manos de corporaciones policíacas como esta mientras los políticos responsables de ellas están pensando todos en otro de costa tienen otras prioridades y quién está gobernando. Justamente ahí están las prioridades, o sea, el asunto, por ejemplo, con Bárbara que dice yo tenía conocimiento desde antes de esto de los policías, bueno, ¿y por qué no hiciste nada antes? Porque hasta después que se te vuelve un asunto, una bomba que te explota en las manos porque hasta ahí es donde sales y vas e interpones una denuncia y ahora que se van también estos políticos a hacer campaña, bueno, ¿y dónde quedamos los ciudadanos que tenemos que enfrentarnos con las vicisitudes diarias de vivir en un municipio como León en el que últimamente hay bastantes problemas, ¿dónde queda verdaderamente el trabajo por el que fueron votados, para el que fueron elegidos? La frase del alcalde de Iguala cuando todavía lo era José Luis Abarca de yo no sé, yo estaba en un baile, se le puede aplicar a todos nuestros políticos. Enrique Solís Arzola, Luis Gutiérrez en Guanajuato que probablemente estaba en un evento del Festival Cervantino cuando ocurrió lo del estudiante, Bárbara Botello, etcétera. Sobre todo es lo que lastima y creo que enerva mucho, duele a los ciudadanos, por ejemplo, el lunes, precisamente el lunes de la noche veíamos al secretario de Seguridad Pública en el evento de la glosa del informe, lo que vimos un acto priista, todas luces, como si la ciudad no necesitara de funcionarios que estén de tiempos completos y más cuando el área de seguridad pública ha sido una de las debilidades no solo de esta administración sino desde años atrás, cómo es posible que te importe más acudir a un evento de pájaro. Es priista Aguilar Candelóz. No, pero ahí estaba en primera fila muy feliz, contento, tranquilo. Pero es lo mismo que habíamos estado viendo por ejemplo cuando las patrullas iban detrás de los camiones de la basura, ¿no? ¿Cuál era el reclamo popular? A mí me asaltan en la esquina pero tú estás custodiando la basura, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿cuáles son las prioridades de los gobernantes? Es cinismo. Aguilar Candelóz ni siquiera fue capaz de darse cuenta que ahí en el evento de Martín Ortiz estaban cometiéndose actos delictivos, estaban robando los camerinos del teatro doblado. Bueno, si yo creo que la ciudad vive una crisis en este momento pero quienes menos se dan cuenta son las autoridades que la gobiernan y de ahí la razón de la indignación de los jóvenes también. Lo que realmente no están conscientes de que es un flanco débil y no les interesa y tan es así que podemos poner en claro cómo se han dado los nombramientos de las cabezas en el área de seguridad pública. Primero, Aguilera Candelas llega después de un encontronazo entre Salazar Son y Bárbara Botello que Salazar Son era totalmente apartidista, Bárbara vio en Aguilera Candelas alguien que se cuadra perfectamente y luego otra área importante creo que la más importante del municipio como es prevención del delito se le asigna a alguien que estaba en desarrollo social repartiendo banderitas del partido y del municipio no entiendo qué experiencia o qué especialización puede tener en temas de prevención del delito eso es lo que les importa ¿no? Muy bien si nos queda algún tema bueno, si nos quedan muchos temas probablemente la alianza PRI-VERDE rápidamente una revisada se rehiso la alianza muchos pensábamos que no era más que un juego entre PRI y EL VERDE un este una ¿cómo se dice? Un chantaje pues no un chantaje este juego de seducción de no te hago caso ya me voy para allá y ven a buscarme etcétera ¿no? Vender caros pero bueno ya tenemos las noticias de que están otra vez aliados no se discutieron los candidatos hace un momento Beatriz Manrique me decía solamente se habló de municipios se habló de algunos procedimientos no de candidatos pues bueno ahí va a haber otro choque seguramente cuando se hable de candidatos no entiendo por qué de una vez no arreglaron todo efectivamente y en lo personal yo creo que el VERDE dejó escapar o va a dejar escapar una oportunidad un momento importante en el que podría dar un paso de ser un partido satélite como lo ha sido hasta ahora en que siempre se coaliga con algún partido grande y otra vez vuelve a los brazos del PRI yo creo que también es un temor a andar solos porque hay que recordar que el VERDE realmente no cuenta con una estructura tan fuerte como la tiene el PAN o la tiene el propio PRI pero bueno vuelve a los brazos del PRI y creo que su imagen como partido queda muy mal parada después de este este desamor y amor hay que saber nada más qué fue lo que ocurrió dentro de los partidos a nivel nacional porque a mí me parece que ahí hubo más más que otra cosa un jalón de orejas decía Carlos Chacon en la mañana que ellos saben de intereses y saben también de lo que les es más conveniente pero tal vez pudo haber sido más el interés desde mi punto de vista y este asunto que menciona Fernando creo que es importante también cómo queda el VERDE parado con esto de primero sí luego no luego sí o sea es un partido que está creciendo que pudo haber tenido mucha más credibilidad de haber tomado una decisión que permitiera que la gente viera que verdaderamente son un partido fuerte que son un partido que tiene capacidad de decidir por sí mismo qué es lo que le conviene pero pues estamos viendo que finalmente hay forma de convencer esta decisión que supuestamente era era para siempre ya habían dicho a ellos ya no hay forma de que se modifique ya no hay forma de que se modifique pues ya vemos que sí cuando te enojas tienes que hacer sentir que estás lo suficientemente enojado pero siempre tienes que tener manera de contentarte así le hizo el partido verde yo creo que el partido verde no es autónomo en guanajuato son soldados del partido verde de méxico le han sido muy leales y por eso han ganado presencia y muy eficientes y en el ajedrez nacional guanajuato es una ficha pequeña muy probablemente lo que se negoció entre los partidos a nivel nacional sea mucho mayor y el tema es bueno pero en guanajuato apóyame si en guanajuato te apoyo y los de aquí se friegan ahora una reflexión de otro tipo el partido verde tenía una gran perspectiva si se separaba de la alianza de evitar los negativos de la administración de Valora Botello en León y entonces si la hubieran hecho muy bien hubieran cogobernado León hubieran sido gobierno hubieran tenido beneficios importantes por eso tan solo el de haber empleado decenas de elementos del verde en la administración municipal algunos de ellos en buenos cargos luego separarse dejar que el PRI cargara con el desprestigio de Valora Botello y ellos beneficiarse de aquel votante que ni quiere el pan y que se decepcionó del PRI como una vía intermedia con esto al regresar a la alianza yo creo que es un asunto de justicia poética y de justicia histórica y son responsables de lo que ha pasado en el ayuntamiento y deben pagar las consecuencias de ello si les va mal les va a ir mal juntos porque la otra maniobra parecía muy inteligente muy zorruna por eso sorprende un poco esta decisión la situación estaba dada para que emergiera ese tercer partido que el PRD no ha sido aquí en León un tercer partido que las encuestas lo ubican que no lo ubican como cabeza de gobierno como técnicamente lo es sino como un partido independiente al cual no se le ha dado la oportunidad que ha estado ahí de manera discreta que ha sumado votos que ha sumado posiciones cada trienio y bueno otra vez regresa al PRI otra vez esto lo que implica es que se le achaquen también todas las críticas que se le han acumulado a la figura como tal de la alcaldesa Bárbara Ducello de las que son corresponsables de la basura participaron mano a mano pero cuantos partidos pueden presumir de que tuvieran tiene en su mano esa oportunidad de desligarse del gobierno yo te apuesto que los verdes locales que Betty Manrique Eugenio Martínez Sergio Contreras etcétera lo saben hasta el fondo de sus corazones que saben que no les conviene ir juntos pero donde manda capitán no gobierna marinero y desde México ya los vamos a arreglar porque hay otras cosas en juego y el PRI nacional y el verde nacional se arreglan de otra manera también en los mismos términos pero en una lógica más grande lo que menciona hoy Carlos Chacón es que ya les dieron voz que ya les dieron voto que ellos van a cambiar el método de selección todo este asunto pero es el síndrome de la mujer maltautada que regresa con su agreso porque ya les dijo unas palabras bonitas exacto pero que es lo que le queda a los ciudadanos con que creibilidad se quedan después de que dicen tantas cosas en contra y al final dicen pues ya estamos todos muy bien otra vez amigos como siempre el daño no es tanto a nivel de los ciudadanos quienes están muy ajenos en este momento están preocupados por otras cosas los estudiantes de la universidad ni siquiera están pensando en los partidos por ahora es que ahí el desprestigio van todos juntos todos los partidos juntos hasta ahí yo sí concuerdo pero creo que sí podría podría llegar a afectar o pudo haberles dado más puntos el haberse separado muchos más puntos bueno lo sabemos pronto y además dicen que todavía se pueden separar otra vez el candidato no les gusta bueno aquí lo dejamos ahora sí gracias Fernando Velázquez gracias Denise Hernández a Javier Bravo también que ya se retiró y es todo por hoy nos vemos todo por hoy y todo por esta semana nos vemos el próximo lunes el lunes que vamos a estar transmitiendo desde la universidad de Guanajuato ojalá nos acompañe por un evento importante el encuentro de rectores una cumbre de rectores México-Japón ahí estaremos platicando con algunos de los protagonistas pasa muy bien este fin de semana descanse si puede y nos vemos el próximo lunes ve al béisbol también gracias y así fue el provecho gracias